En este juego de Roblox, eres un prisionero con cadena perpetua que está siendo retenido en una prisión de máxima seguridad. Una compañía está buscando poner sus manos en un cristal misterioso. El problema es que éste se encuentra en una facilidad bajo del agua, repleta de peligros y monstruos. Se acercan a ti y te dicen que si eres capaz de conseguírselos, eliminarán tu condena y te dejarán ser libre. ¿Podremos conseguir el cristal a pesar de todos los obstáculos que tratarán de impedirlo? Yo soy Pato, de Patos Games, y esto es Pressure. Comencemos. Este juego depende muchísimo de su audio. Audífonos son extremadamente recomendados. Un nivel de gráficas de 6 es mandatorio, pero 8 es el mínimo recomendado. A la verga, me estás pidiendo todo, wey. Y si yo no tengo para esto, wey. Ah, está padre. Esto dice, este juego no es nada aterrorizante, a menos de que seas un cobarde. No eres un cobarde, ¿verdad? Y nos retaron, ¿eh, perros? Pero ¿sabes qué? Yo le voy a devolver el reto. Eres un prisionero de, redactado, prisión de alta seguridad. Tus crímenes son irrelevantes. Si fuiste falsamente acusado o no, es irrelevante. Ha servido 93 días de tu condena de tal cantidad de años. Hoy, tres hombres del Urban Shade Corporation están siendo escoltados por guardias muy armados que llegaron a la prisión. Están buscando a alguien que los ayude a conseguir ese cristal. Dicen que la probabilidad de muerte es muy alta. Quien pueda conseguirles el cristal y devolvérselos va a ser perdonado y va a ser dada una segunda oportunidad. O sea, se nos van a sacar de la cárcel y nos van a dar una cantidad inmensa de dinero. Miren, aquí yo cuento un dígito, dos dígitos, tres dígitos, cuatro dígitos, seis dígitos, siete dígitos, ocho dígitos, nueve dígitos. Yo creo que son nueve dígitos de dinero, ¿eh? Oh, ya llegó. A ver, no sabemos absolutamente nada de lo que pueda pasar aquí. Entonces, uy, veamos. Como lo discutimos en tu caso, tu objetivo primario es conseguir el cristal. Su objetivo secundario es traernos tantas cosas como puedas. Te has equipado un tanque de descuva y te va a hacer poder atravesar áreas inundadas. También te han instalado un contenedor de cristales para que te lleves el cristal. Y cuando lo consigas, tienes permiso de usar cualquier tipo de equipo adicional que encuentres. Nuestro sistema de AI ha marcado la ruta más corta posible para que llegues al cristal. Debería ser notado que vas a estar en tu propia voluntad, tú solito. Abre la puerta y ve cuando estés listo. Ojo, mira. Ok, vamos a abrir la puerta. Ocupamos una tarjeta, chavizo, una tarjeta. Oye, ¿esto será como un dors o qué, güey? Se ve como dors, honestamente. Nice, Cami, muy bien. Ok, tenemos la tarjeta número uno. ¡Ay, con animación y todo el pedo, eh! Se ve bueno el pinche juego. ¡Oh, es como dors, güey! Tiene que ser como dors, güey. O sea, literalmente tiene puertas, tiene cajones, güey, dinero. Estos dors. Yo siempre les quise streamear o traer dors, pero nunca lo hice. Más que nada porque pues cuando empecé todo esto de creación de contenido ya de terror, bien, bien, bien. Ya había jugado dors un chingo, ya no podía hacer nada nuevo ni nada. Pero pues si es dors me da un poquito de miedo porque yo no era el mejor en dors, déjenme les digo. Pero ahorita no ha habido nada malo, güey. Yo estoy perfecto, güey. Igual en dors tampoco pasaban cosas feas al... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Ándale! ¡Bolas, Cami! Ah, perdón, 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 perdón. Tal vez esto se lo puedo... Tal vez esto se lo puedo aventar a alguien, güey. Tal vez si... Si se nos aparece algo, le disparo o algo así, güey. ¿Qué clase de monstruos serán, güey? Serán como monstruos. ¡Uy, cabrón! Aguas, ¿eh, chaviza? Que aquí nos petatean. Algo de escuchar. ¡Algo suena! ¡Algo! ¡Locker! ¡Un locker! ¡Un locker! ¡Wey! ¡Mis reflejos, güey! ¡Mis reflejos! ¡Mis reflejos, güey! Ya se murieron los dos, ¿verdad? Es que ese sonido, güey, el parpadeo de luces, güey. ¡Todo, güey! ¡Yo sabía, güey! ¡Yo sabía! Ya se murieron. ¡Yo sabía, güey! ¡Yo sabía, güey! Dije... ¡Ah, güey! El parpadeo, el sonido acercándose, güey. ¡Yo sabía! Eh, ¿quién me pinche...? Alguien me susurró, güey. Bueno, ya que ya se murieron, güey, vamos a ver qué tan lejos puedo llegar yo solo. Van a ver un pato pro player, güey. ¡Guau! No les voy a mentir, me intimida un poquito más el juego yo solo, ¿eh? Aunque... ¡Bolas! ¿Qué es esto, güey? No sé si esto debería ser usado como... Como lámpara, güey. Pero lo usaré como lámpara, por si acaso, güey. Si esta es la lámpara, qué pitero, güey. Porque esto ni te alumbra bien. ¿Y esto? ¡Qué bonito, güey! Ok, bueno. Eh, tranquilidad, tranquilidad. Estos son lockers. Una tarjeta, dinero, ítems. Está padre el juego, ¿eh? Incluso se siente un poquito... Como jugar a Doors por primera vez. Ok, locker, un locker. Viene, ¿no? A ver si lo veo aquí. ¡A la verga! ¿Vieron eso? Se ve increíble, ¿eh? Ahorita voy a dejar que me mate ese pedo, güey. No, hombre, güey. Me dejó sin ver, güey. No. Aquí. Ahí está. Oh, una lámpara, güey. Por fin. Por lo pronto, todo bien. Me pregunto cómo harán que este juego sea diferente. Ah, no. Está muy padre, ¿eh? Yo no soy hater de las copias, güey. Si un juego se copia de otro juego, me da la verga, güey. Si no, ni hubiera jugado Genshin, que claramente se copió todo de Breath of the Wild. Pero lo que no me gusta es cómo se copian y aún así lo hacen feo, güey. Esto, por otro lado, no se ve feo, güey. Se ve bien. Aunque sí les voy a decir, voy en el piso 20 y ha estado... ¡Meh! No ha tenido algo que... No puedes correr, para empezar. Aunque dijeron que ibas a poder como divear. El monstruo ese se ve increíble, though. Porque parece como una anguila, güey. Y es lo que me gusta, que esto está como tematizado en el agua, güey. Eso está padre. Eso está muy padre, muy padre. Oh, vean este cuartito. Además, no creo que se hayan mamado y no hayan hecho nada nuevo. Tiene que haber un monstruo nuevo. Ocupo una tarjeta, güey. Aquí hay algo. ¡Ay! Oh. Hola. Moriste. Qué triste. No nos hemos conocido, pero ojalá puedas vivir lo suficiente la siguiente vez para que te dé una introducción propia. Porque esos idiotas no te contaron de todos los peligros que hay aquí abajo. Cada que mueras, te traeremos aquí. Y te mostraré un documento detallando qué fue lo que causó tu muerte. Todos los documentos están completamente clasificados. Muchas líneas negras, textos redactados, todo eso. Mientras más mueras con algo, más líneas negras va a dejarte remover. Oh, se ve bien padre. Cualquier locker que tenga a esa madre dentro de él puede ser identificado con tres cosas. La primera una va a escucharse respiración en el locker. No me dicen las otras dos. Si alguien me agarra, si esa madre me agarra, me pueden salvar. Mis amigos, mi equipo me puede salvar. Güey, está padre el juego, ¿eh? Está fresita el pinche juego, ¿eh? Oh, y una última cosa antes de que se me olvide. La siguiente vez que falles y te envíen otra vez aquí, tendrás la oportunidad de tener más suplementos. Optimísticamente espero que vuelvas, amigo. Oye, qué padre, güey. Ahí está el ferryman. Play again. Jalo jugar otra vez. ¡Vámonos, chavistas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Una lámpara. Yo ya no tengo nada que temerle. ¡Me voy, chavista! ¡Ya me les fui! ¡Ya me les fui! Soy un jugador profesional de este juego. Si me morí fue porque me quería morir, güey. ¡Uh, cuarto nuevo! Yo ya me fui. Ocupamos una tarjeta aquí. Ah, no, miren, hay como un ducto de ventilación. ¡Uh! Aguas que aquí puede haber algo nuevo, eh, güey. Es muy vale, güey. Yo, yo... Andan bien aborazados aquí. ¡Uh! ¿Y esto se puede abrir? No. ¡Hola, madre! Encontró la tarjeta de ese tipo, eh. ¿Vos aquí? ¡Uf! Un chingo de dinero. ¡No, hombre, güey! Me estoy petateando todo el dinero del pueblo. ¡Me vale, madre! ¡Me vale, madre! ¡Me vale, madre! Ya tengo más dinero del que tenía. ¡Oh! ¡Córrale, córrale! Yo me quedo aquí. ¡Adiós! ¡Que se maten al scouty, güey! ¿Quién se murió? ¡Cala! ¡Cala! ¡No, hombre, Kala! Era el scout y el que tenía que morir, Kala. No tú. ¡No, hombre, Kala! Kala dio su vida por el pueblo, güey. Ni modo. Ni modo, güey. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Pues, Kala es así. Kala es noble. ¿Qué será eso, güey? Hay una bengala verde. Ok. ¡Oh! Tenemos que bucear. ¡Wup! ¡Oh! Habrá cosas aquí abajo del agua que sean malas, güey. Por lo pronto hay un cuarto aquí abajo. ¡Oh! Imagínate que te persigue algo aquí, güey. ¡Qué miedo, güey! ¡Ojo! Y este pinche desvergue, güey. La mía es que tenemos que ir aquí, güey. A ver, güey. ¡Evaristo, te va a comer algo, güey! Ya subimos, ok. A huevo, sí. La luz jalará aquí. ¡Oh, sí jala, eh! ¡Hola! Bueno, me les adelanté un poquito. Tenemos lockers por ahí. Todo bien. ¡Dos puertas, güey! ¿Cuál será? Esa es la 16. Voy a dejar que este güey haga lo suyo. Mira, este güey va corriendo ahí. A ver si sí es. Creo que no se ha fijado que hay varias. A ver. Entra, entra. 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 Entra, puto. Entra. Ah, esa ni de pedo esa, sí. Hizo chispas. Entra. Entra, le culo. Entra, le culo. Entra, le culo. ¿A esa quieres ir? Ah, ok. Creo que la pista fue que hizo chispas. La pasada hizo chispas, güey. Scouty me va a llevar al récord mundial, güey. Scouty y yo vamos a escapar de esta, güey. ¡Uy, cabrón! Adiós, Scouty. Yo me voy a quedar en... Ah, ahí dos, ahí dos, ahí dos. ¡No, hombre, Scouty! Scouty con todo. Usted es un poco mal, mi chaviza. No les voy a mentir, pero Scouty con todo. A la verga que sonó, güey. Ni quiero saber que sonó, güey, pero sonó algo. ¿Cómo serán los jefes de este juego, güey? Quiero mínimo llegar a un jefe, güey. Con mi chav está difícil llegar a un jefe. Ya me di cuenta, ¿verdad? Pero quiero mínimo llegar a un jefe. Es que está bien padre que sea como una facilidad abajo del agua, güey. No sé, a mí eso me encanta. La quiero ver. La quiero ver antes de... Antes de meterme. Oh, vi algo ahí, güey. Un pulpo estaba ahí, güey. Ese pulpo no era lo que estaba gritando, güey. Y no sé qué era. ¡Oh! ¿Qué son esas madres? No las quiero ver, güey. No sé qué eran esas madres, güey, pero no las quiero ver. Bolas. Aguas que yo creo que te electrocutas ahí, ¿no? Tienes que irte por acá, entonces, me imagino. Ya. La verga. Suena mucho movimiento en los doctores, güey. Ay, ¿cómo llegó Scouty? ¿What? Si yo iba primero, ¿no? Algo tiene que haber. Oh, la encontró, güey. ¿What? Qué loco está. La encontró, güey. Está crazy. A ver, son dos, Scouty. Cuidado, son dos. A ver, si esta suelta chispas. ¡Scouty! Hay algo allá atrás, güey. Yo no sé qué sea, güey. Algo se pinche chamusqueó Scouty, güey. No sé. Por no fijarse, güey. Por andar descalzo, güey. ¡Ay! ¿Qué pedo? ¡Eh, eh, 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 eh. ¡No lo veas! ¿Qué pedo con esa madre? ¡Scouty! ¡Lockers! ¡Scouty! No te moriste, ¿verdad, Scouty? Oh, de puro pedo sobrevivió Scouty, güey. No mames, está loco, güey. Está loco, güey. Ok, eso no es. Güey, está poniéndose muy intenso este pinche juego, eh. El monstruo nos salió por enfrente para empezar, güey. Ah, aquí, mira. ¡Upo! ¡Ay! 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 No veamos, no veamos. ¡Uy! Lo quiero ver, nomás quiero ver cómo se ve. ¡Y! Ya, 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 ya. No mames, güey, ¿qué es eso? Nada más. Ahí está. Este se ve muy intenso, eh. Esta parte se ve interesante. ¡Y! 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 Me dan ganas de matarme para ver lo que hay, güey. O sea, siempre que veo algo me dan ganas de matarme para ver qué hay ahí, güey. ¿Aquí qué será? ¿Te agachas y ya o qué? Vamos a ver qué hace Scalty. Sí. Ahí está. Yo no tengo tanta lámpara, güey. No la quiero andar gastándolo, güey. Algo va a pasar aquí, güey. Está muy largo este corredor. Este corredor es extremadamente largo, güey. No, pues no pasa nada. ¡Ah! ¡Algo viene! ¿Scouty? ¡Scouty! Tu lámpara. Y eso lo quiero. Yo lo escuché, güey. Es lo que les pasa por no tener audífonos buenos, güey. No, pues ya me da un poquito más de pedo, pero estoy solo, güey. Es que tienes que desconfiar. En este tipo de juegos tienes que desconfiar de todo. Ahora te los ponían de frente, güey. Tienes mucho menos tiempo. Es más, si escuchas las luces, creo que ahora lo bueno sería que te vayas para atrás, no para enfrente, güey. ¡Uy, cabrón! Esas madres creo que nada más no las debe de ver ella. Esa no chispea, güey. ¿Qué suena, güey? Mira, vamos a intentar meternos a esta. ¿Qué más da, güey? ¡No mames! Ahí hay algo, güey. Ahí hay un pinche monstruo, güey. Ok. Era al revés, güey. Ahí no estaba el monstruo, perdóname. Tiene un buen día. Es aquí. Bueno, había una tercera puerta que no vi en algún lado, güey. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? Creí que solamente eran dos. Me mató algo llamado Good People. Una manera de saber en cuál puerta hay un Good People atrás es acercarte y escuchar por respiración y gruñidos. Vamos a jugar una vez más, güey. Me gustó mucho el pinche juego. ¡Vámonos, chaviza! ¡Vámonos, vámonos, 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 chaviza! ¡Vámonos! ¡Espirron, espirron! Esta la tengo que espirronear, chav. Esta la tengo que espirronear, lo siento. Oh, ocupamos una tarjeta. Chaviza, somos 50.000, güey. ¿Cómo no la hemos encontrado? ¿Alguien ya la tiene? No, no, tal vez. Tal vez no. Nadie la tiene, güey. Nadie la tiene. Pues, ¿dónde está, güey? ¿Cómo nadie la encuentra, güey? Dejen los dedos abiertos, güey. No los cierren. Es que yo vi todo esto, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. ¡Oh, pendejos! ¡Adiós! Ahí, sálvense. Aquí nos van a morir 6, güey. Aquí mueren 6. ¿Me cuento de bajas, güey? ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Qué tramposo, güey! Pinche tramposo, güey. Somos 4. O sea, se murieron 4, güey. Se murieron la mitad ahí, güey. F. Adiós. ¡Uy! Alguien se lo chingaron. Alguien se metió en un clóset que no debió meterse. Ah, mira. ¡Oh! ¡Te puedo ayudar, te puedo ayudar! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Sáquenlo, güey! ¡Cami! ¿También en el otro, güey? No mire, es que también en el otro, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, güey! ¡Evaristo! ¡Ay, cabrón! ¡Evaristo! ¿Y por qué te metes tú, güey? ¡Qué pendejo, güey! ¡Y se mete el güey otra vez, güey! ¡Toma eso, güey! Al parecer, yo no sabía que teníamos oxígeno. Entonces, voy a intentar no... ¡Ay, cabrón! ¡Me sacó un pedote, güey! ¡Ay, cabrón! Me sacaron un pedote los dos, güey. Ahí está. Mira, Avaristo sigue vivo, güey. ¿Hay alguien más que sigue vivo? Hay que esperar a todos aquí. Ah, mira, está cala. Están todos, güey. Todos vivieron. Muy bien. Orgullosos de ustedes, chaviza. Me gustaría encontrar un botequín para... Porque no me gusta tener 65 de vida, güey. ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Oh, alguien se murió, güey. ¿No podemos salir? Ah, no, no podemos salir. Tengo que aguantar así un rato. Ah, tres segundos. Ahí dice el tiempo, de hecho. Dos, uno... Y ya está. Vamos. ¿Qué pedo, güey? Me bajó un huevo de vida, güey. No, hombre. Ya estoy... Estoy al borde de la muerte, chaviza. Este no va a ser el mejor speedrun que haga. ¡Viene algo, viene algo, viene algo! ¡Evoris! Había otro lo que era ya, mamón, atrás de ti, güey. Oh, ¿y eso? Black light. Oh, ¿y esto? ¿Cómo? ¿Qué pa' qué, güey? Oh, qué bonito, güey. Aquí va a haber algo, güey. Esto es como una... ¿Cómo sobreviviste tú, güey? Ganaste Robux, pinche Boris. Ten, para que tengas algo mínimo. Ese vato salió de la vida. Algo es que creo que este puede ser jefe, güey, eh. Está muy extraña la distribución. Oh, esto se ve increíble. No quiero estar en esta área tanto tiempo. Se ve... Intimidante. ¡Bolas, güey! ¡Uf! ¡Ey! ¡Pinche madre, güey! Ni vale eso, güey. No me dio ni tiempo, güey. Ahí va, son. Ahí hay dos puertas, güey. Ahí, ahí. Esa es la mala, esa es la mala. Bueno, pues no era la mala. Lo bueno es que tengo un botequín extra. ¡Aguas, aguas, pendejo! Ahí está. ¡Ah! 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 Ok, da tiempo, da tiempo. Esto da tiempo. ¡Y! Ahí está. Hay muchos lockers atrás. Hay muchos lockers atrás también. Hay, hay, hay. Hay, madres de eso. Creo que una de las diferencias que he encontrado es que no nos han dado ningún tipo de jefe, güey. Ni nada por el estilo. No habrá jefes. Mmm... ¡Oh! ¡No! Bueno. Y ni me pudimos ver qué era lo que nos mató, güey. Tienes notar que el pulso que emite... Nos morimos los tres, al parecer. ¡Wow! El juego está bueno, güey. El juego está bueno. No, abrirse 46 puertas. El juego está bueno. A mí me gusta. Probablemente, si a ustedes les gustó también, lo traigamos más. Tal vez en alguna de esas sí nos lo pasamos y todo el pedo. Pero por lo pronto, eso es todo lo que vamos a jugar el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!